Una vez Buda viajó por el país del rey Prasenjita y descubrió un tesoro escondido en el suelo que estaba lleno de joyas. Buda le preguntó a Ananda, ¿ves que es una serpiente venenosa? Ananda respondió, lo veo. En ese momento alguien que seguía a Buda al escuchar estas palabras decidió venir y echar un vistazo. Vio que era un tesoro e ignoró las palabras de Buda, considerándolas como un simple sonido vacío, ya que de hecho son joyas y él las llama serpiente venenosa. Entonces el hombre llamó en secreto a su familia y se llevó el tesoro. Su familia se hizo rica, pero pronto hubo un hombre que le dijo al rey que el tesoro no había sido entregado a las autoridades. El rey ordenó capturar al descubridor, juró que ya lo había dado todo, pero el rey no le creyó. El pobre hombre experimentó los venenos de todo sufrimiento, pero no dijo nada. El rey se enfureció y quiso castigar a siete generaciones de su familia. Cuando lo llevaban a la ejecución, el rey envió a un sirviente para averiguar qué diría en el camino. El convicto dijo, Buda dijo la verdad que en realidad era una serpiente venenosa.